Hola, soy José María de Automobiles Pizarra, servicio fija Citroën, y os invito a reconojar mi negocio. Monté el negocio de la mecánica porque llevaba de chiquitito la sangre en la mecánica, y desde los 13 años estoy en el negocio de los selleros. Y decidí montar el negocio porque pensé que era ya la hora de montarme con mi cuenta y echar el negocio para adelante y lo monté en 1989. Ya lo tengo todo controlado y alguien dijo no, 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 que ahora viene el viento de otro lado, déjame el timón. Y alguien dijo no, no, no. Solo somos el DVO-VN de vehículos nuevos, tenemos mecánica, servicios pre, tenemos chapa pintura, y somos técnicos de electricidad aromónica. Lo que me llevan al final serán mis pasos no el camino No ves que siempre vas detrás cuando persigues al destino Siempre es la mano y no el puñal, nunca es lo que pudo haber sido No es porque digas la verdad, es porque nunca me has mentido No voy a sentirme mal, si algo no me sale bien He aprendido a derramar Bueno, ya conocí mi negocio, automóvil, pizarra, servicio oficial Citroën Estamos en Pizarra, en Calle de Derechos Humanos, sin número Y os invito a que lo conozcáis Como un beso en un portal Antes de que tu entere Y no volveré a sentirme extraño Aunque no me llegue a conocer Y no volveré a quererte tanto Y no volveré a dejarte de que...